¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Los limeños tienen opiniones divididas sobre el pedido realizado por Lourdes Flores para que renuncie el gabinete debido a los actos de corrupción en torno a la concesión de lotes petroleros. En tanto, en varias ciudades del país se realizaron movilizaciones de protesta durante el paro convocado por la CGTP. En Pucalpa, Chiclayo, Cajamarca, Chota, Ayacucho, Pisco y Huancayo, los gremios y organizaciones populares protagonizaron marchas masivas. En cambio, en Tingo María y Aucayacu, la protesta pasó desapercibida, mientras que en Cusco, lluvias torrenciales frustraron la movilización de dicho gremio. De otro lado, en Chiclayo, afiches del secretario general de la CGTP, Mario Guamán, dejaban entrever una posible candidatura presidencial. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Los audios que remecieron los cimientos de Palacio de Gobierno han generado el malestar de la población. Algunos consultados por Enlace Nacional coincidieron en que el gabinete ministerial debería ser renovado para intentar mejorar la imagen del Ejecutivo. Tras la difusión de audios que comprometen al ex ministro aprista Rómulo León Alegría y al ex directivo de Perú Petro, Alberto Kimper, en un negociado para la adjudicación de lotes petroleros, encuestados por Enlace Nacional coincidieron en pedir la renuncia del gabinete ministerial. Todo, todo en renunciar porque ahí también está metido Jorge del Castillo, porque ahí se le nombra su nombre también, ¿no? Es el robo del siglo que han hecho estos apristas. Es una vergüenza para el país, señorita, tanto la pobreza que hay en el Perú como roban la plata, ¿no? Por bien el país deben de renunciar, señorita. Sí, debería renunciar. Porque no podemos aceptar más corrupción en el país. Deberían renunciar todos porque todos son unos rateros. Bueno, a tal punto no sabría decir porque también desestabilizaría un poco la situación en la que estamos ahorita en el Perú. Todo, todo el gabinete está demasiado corrompido. A estos individuos deben meterlos a la cara sin asco, sin asco. Todo Dios es una muestra más de lo que existe en el interior del gobierno. No, que le dé un castigo a ellos. No por uno debe pagar todos tampoco. Yo no pienso eso, no. Lo justo debe ser lo justo. Yo pienso que sí. A partir de Jorge del Castillo, desde la cabeza, con lo que han hecho, pues se ve que todo está podrido en este gobierno. No, por... todos no se pueden manchar por un error de uno, ¿no? Hay algunos que están haciendo buenas cosas. Los encuestados que van desde amas de casa, jubilados y empresarios, demostraron su malestar por el actuar de algunos funcionarios que aprovechan su poder para enriquecerse a costa de los intereses del Estado. Con una manifestación pública, gremiados a la CGTP en Bucalpa, rechazaron los actos de corrupción al interior del organismo del Estado. Desde tempranas horas, los gremios agrupados en la Confederación General de Trabajadores del Perú, protestaron por la política económica del gobierno, que según señalaron, ha permitido el incremento de los productos de primera necesidad. La policía decretó estado de inamovilidad de todos sus efectivos, que se volcaron a las calles para dar protección a las instituciones públicas, así como conducir la marcha sin acto de violencia. La sede del gobierno regional fue resguardada. Los policías lograron desviar a los manifestantes que coreaban lemas contra el gobierno, sobre todo por los audios difundidos que revelan la corrupción en algunos estamentos del Estado. Todo el pueblo peruano ha visto los niveles de corrupción en la que se encuentra sumida la administración en su conjunto. No solamente todos los señores que están en Perú Petro o que han hecho las transacciones con esta empresa noruega, sino es a nivel de toda la administración pública. Esto de los 10%, de los tarjetazos, te entrego ahora a ti, te entrego acá. Entonces eso creo que puedo estar todavía de ver eso y queremos un cambio. La población ucayalina demostró su rechazo a las actuales autoridades representativas del gobierno central, que estarían colaborando en el copamiento de sus partidarios en el Estado, ello en desmedro de una eficiente gestión pública y, por ende, en perjuicio de los más pobres del país. En Arequipa, la paralización convocada por la CGTP se acató de manera parcial. Sin embargo, un piquete de trabajadores de construcción civil atacó a algunas combis de transporte público. Ante esta situación, la policía tuvo que intervenir y detuvo a varios revoltosos. Cortando astas de madera, más de 100 trabajadores de construcción civil llegaron hasta la plaza de armas. A pesar de haberse comprometido a realizar una jornada pacífica, fue el grupo más revoltoso. Nosotros hemos dado la orientación que se tiene que respetar la PEPA privada, que se tiene que respetar el libre tránsito de los ciudadanos y no caer en la provocación de cualquier tipo de infiltración. Ha habido, no, no, ha habido daños a un vehículo que al menos pude apreciar. Por eso es que se trató de invocar a los señores Paredes, que él estaba ahí y yo le indiqué a él que por favor controle su personal, pero él no lo pudo ni siquiera él controlar. Gremios sindicales, asociaciones de vivienda, gremiados al SUTEP y trabajadores textiles se sumaron a la medida de lucha. Sin embargo, la paralización se acató de manera parcial. Bueno, creo que el movimiento sindical está acatando la paralización de 24 horas convocada por el Frente Amplio Ciudad de Equipa y también obedeciendo a la jornada de protesta que convoca la CGTP a nivel nacional. Lo que hay que decir que es una jornada de protesta a nivel nacional que convoca la CGTP. La CGTP no convoca paro nacional, el paro es a nivel de Macro Sur. Honestamente, de que el paro indudablemente del 100% no se está acatando a su magnitud que esperamos, pero nosotros asumimos el pasivo. En la Plaza de Armas no se produjeron desmanes. Se realizó una marcha pacífica de pobladores que aringaban contra el gobierno y por la inflación que afecta a sus economías. Los manifestantes se valieron de la creatividad para tocar melodías de protesta. Movistar trae el nuevo plan prepago Habla Más, para que cuando recargues más, tu tarifa se reduzca. Activa tarjetas o recargas virtuales todos los meses por un monto mínimo. Y Movistar rebaja tu tarifa única de 50 céntimos hasta 39 céntimos para llamar a Movistar y teléfonos fijos. Inscríbete gratis al asterisco 222. Tú nos inspiras. Movistar. Y en Chiclayo, integrantes de diversos gremios sindicales se movilizaron en rechazo a la política económica del gobierno central. La marcha sirvió además para deslizar una candidatura política del máximo líder de la CGTP, Mario Huamán. La CGTP realizó su jornada de protesta con la participación de más de 5.000 manifestantes. Agremiados al sector de construcción civil, a SUTEP, Lambayeque, agricultores y médicos participaron de la jornada. También se unieron a la marcha los trabajadores administrativos del sector salud y administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En tanto, el presidente del Frente de Defensa de Reque rechazó las gestiones del presidente regional de Lambayeque. Esta jornada de protesta se engarza dentro de la plataforma de lucha del 9 de julio, donde le demandamos al gobierno el cambio de su política económica, que está generando mayor pobreza y está enriqueciendo más a los que más tienen. Y con esta crisis que ya se avecina, ya se ven los primeros indicios, es que vamos a sufrir más los que menos tienen. De tal manera que el cambio de la política económica, uno, dos, detener el alza de los alimentos, tres, derogar las normas que criminalizan a protesta, cuatro, sentarse a conversar con los responsables de la Coordinadora Nacional para que escuchen cuáles son las propuestas de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida. Según la CGTP, esta protesta es el inicio de una lucha en contra de Alan García, quien se ha aliado a los empresarios olvidándose del pueblo que votó por él. La CGTP demanda la salida de los ministros de Salud, Agricultura y Educación, además de un aumento de sueldos y salarios. Lo curioso de esta movilización fueron los afiches del secretario general de la CGTP a nivel nacional, Mario Guamán, que dejaban entrever una eventual candidatura presidencial. En Chimbote, agremiados del Frente de Defensa del Santa, se movilizaron para luego terminar en una concentración en la Plaza de Armas de la ciudad. Los manifestantes rechazaron la gestión de las principales autoridades del gobierno. La movilización convocada por el Frente de Defensa tuvo la acogida esperada. Agremiados a Construcción Civil y el SUTEF Santa se movilizaron por la ciudad hasta llegar a la Plaza de Armas. Esta es una jornada nacional de lucha convocada por la CGTP, en la cual la plataforma coincide con la plataforma de la Frente de Defensa. Ninguno de nosotros podemos compartir cómo los precios de los alimentos suben y suben y nuestros sueldos se congelaron a 550. Los docentes demandaron un mayor presupuesto para el sector de educación al tiempo de rechazar la política económica del gobierno central. Acá como usted podrá ver, los profesores nos hemos trasladado a la calle porque no podemos nosotros resistir ya esta política errada y equivocada del gobierno. Saben que lamentablemente ahora sacaba a la luz la corrección total de este gobierno. En tanto, los obreros de Construcción Civil rechazaron la gestión del presidente Alan García, del alcalde de Nuevo Chimbote Valentín Fernández y del exministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero. De manera simbólica, incendiaron ataúdes con los nombres de las principales autoridades del gobierno. ¡Vale, gobierno! ¡El pueblo quiere ganar! En tanto, en Chota, docentes del SUTEP llegaron hasta la sede de la unidad de gestión educativa local para exigir el cumplimiento del proceso de reasignaciones. Los maestros paralizaron sus labores por 24 horas. Los maestros nuevamente ocuparon las calles. Ellos exigen al gobierno central mejorar el presupuesto del sector educación y derrogar la ley de carrera pública magisterial. Según los dirigentes del SUTE, la paralización de 24 horas fue acatada en más de un 95%. La medida de lucha comenzó con una reunión de los docentes en la casa del maestro para luego movilizarse por las calles chotanas. Esto ya es un éxito y esto demuestra que el magisterio y su conjunto muestra su desconformidad, su rechazo a la forma como está gobernando el señor García y su política educativa, que lo único que hace es el recorte presupuestal que ha hecho para el próximo año. Durante la jornada de protesta buscaron dialogar con el director de la unidad de gestión educativa local para demandar una explicación sobre el por qué. Hasta la fecha no se cumple con el proceso de reasignaciones, acción que debería darse los primeros meses de este año. En respuesta, funcionarios de la UGEL señalaron que existen nuevas directivas que les impide cumplir con el referido proceso. Vamos a robar esos documentos porque nosotros tenemos envicio. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, Mario Guamán, vio frustrada la marcha de protesta que encabezaba en la Plaza de Armas del Cusco luego que una intensa lluvia se desatara en el lugar. A través de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, diferentes gremios sindicales habían expresado su participación en dicha acción de protesta. Pero sin embargo, a medida que transcurrían las horas, esto es lo que se observaba en las principales arterias donde tanto transportistas, comerciantes y ciudadanos desarrollaban sus actividades con toda normalidad, evidenciando una vez más que al parecer el descrédito de los actuales líderes sindicales de la FDTC y demás gremios no lograron convocar a las masas. Mario, contundente el paro del día de hoy, ¿cree usted por lo que se ha visto aquí en las calles? Así es, no solamente aquí sino en Arequipa, en Ica, como también en Amazonas. Mira, esto no es un paro nacional, esto es una jornada de protesta que se está traduciendo en movilizaciones en la mayoría de las regiones del país. De la misma forma, esta movilización tuvo que ser suspendida por una torrecial lluvia que se registró en nuestra ciudad por cerca de unos 40 minutos, motivando la reacción de los manifestantes quienes tuvieron que buscar un lugar donde protegerse de esta lluvia. Asimismo, al final de este informe, algunos de los manifestantes arremetieron con algunas unidades móviles, pese a que se reiteró de que dicha movilización debía de realizarse de forma pacífica. En tanto, en Pisco, pobladores se movilizaron en rechazo al presunto desperdicio de donaciones destinadas a los damnificados del terremoto. Ellos exigieron la intervención del Ministerio Público. El paro convocado por la Coordinadora Regional de ICA en Pisco se acató mayoritariamente. Centros de abastos y principales establecimientos comerciales permanecieron cerrados durante la jornada. Las aulas de los centros educativos permanecieron vacías. En la caleta de San Andrés, los pescadores optaron por no salir a trabajar. En tanto, el transporte interprovincial prestó servicios de manera restringida. Un grupo de pobladores denunció que donaciones para los damnificados del terremoto fue tirar al mar, por lo que demandaron la inmediata intervención del Ministerio Público. Hemos presentado desde hace ya dos semanas denuncias que han ingresado a la tercera fiscalía por el delito de peculado, de malversación de fondos, de asociación ilícita para delinquir, por el tema de la ayuda humanitaria que fue quemada, que fue arrojada al mar. Hemos presentado las pruebas, pero el Ministerio Público no ha ordenado una inspección ocular inmediata como correspondía. Asimismo, los manifestantes se movilizaron en rechazo a la corrupción existente en el aparato estatal, tras la difusión de audios que revelan un negociado por la concesión de lotes petroleros. Sin mayores incidentes, se realizó el paro convocado por la CGTP en Huancayo. Cientos de manifestantes exigieron cambios en la política del gobierno y cuestionaron el alza del costo de vida. La movilización de la CGTP, docentes del SUTEP, se vio en las calles de nuestra ciudad incontrastable. La razón lo da a conocer el señor Marino Sobrevilla. Por la insensibilidad de estos señores que han sido nombrados y elegidos por el pueblo y que no están haciendo nada por nuestra región. Por eso necesitamos un cambio total, tanto en el gobierno regional y de este gobierno apista que está de turno. Eso es lo que pedimos, señores periodistas, y que salga en la veracidad de los casos como estamos desarrollando nuestra jornada nacional de lucha. A su turno, el señor Juan Mateo Suaznábar, presidente de la Coordinadora de los Trabajadores Despedidos, refirió. Por este alza el costo de vida, porque el día de hoy ya no alcanza el dinero que gana el padre de familia. Los comerciantes, los obreros, el día de hoy están pasando la miseria más grande de la historia de la vida. Movistar trae el nuevo plan prepago Habla Más, para que cuando recargues más, tu tarifa se reduzca. Activa tarjetas o recargas virtuales todos los meses por un monto mínimo. Y Movistar rebaja tu tarifa única de 50 céntimos hasta 39 céntimos para llamar a Movistar y teléfonos fijos. Inscríbete gratis al asterisco 222. Tú nos inspiras. Movistar. Y en Abancay, producto de un divisionismo entre gremios, la paralización convocada por la CGTP solo fue acatada por un grupo de docentes. En tanto, para prevenir incidentes de violencia, algunos comercios permanecieron cerrados. En el centro del país, el paro convocado por la CGTP se acató de manera parcial. Más de 2.000 personas se movilizaron por las calles de Abancay a fin de cuestionar las políticas centralistas que atentan contra el desarrollo de las provincias del país. La jornada obligó a los comerciantes a cerrar sus puestos de trabajo por temor a ser agredidos. A la medida de lucha se sumaron los profesores del SUTEP. En ese sentido, la secretaria general del SUTEP Apurímac, Evelyn Cabero, denunció que la Confederación de Trabajadores Estatales Base Abancay no se unió a la movilización creando el divisionismo durante el paro. La mayoría de los dirigentes de los sindicatos estatales de acá de la región Apurímac son dirigentes apristas. Y esta movilización que ha impulsado la CGTP ha sido contra la política del gobierno central, que definitivamente es una política que está generando más pobreza y más diferencias entre pobres y ricos. Y la pobreza se está agudizando y está creciendo la cantidad de personas en esa situación. La otra cara de la moneda se vivió en Tingo María. La población no acató el paro nacional y desarrolló sus actividades con normalidad. La misma situación se repitió en Aucayacu. Las principales instituciones públicas fueron resguardadas por efectivos del Ejército y de la Policía Nacional. El anunciado paro nacional decretado por la Central General de Trabajadores del Perú, CGTP, pasó completamente desapercibido en Tingo María y las actividades se desarrollaron con absoluta normalidad, con excepción de un grupo de docentes que no acudió al dictado de clases en algunos colegios de la localidad. Efectivos del Ejército y de la Policía Nacional del Perú prestaron seguridad en las calles y se apostaron en forma preventiva en algunas instituciones públicas, para contrarrestar cualquier acto de violencia que nunca se produjo. El gobernador de Tingo María, Melchor Jara Chávez, criticó el llamado al paro de la CGTP y dijo que los huelguistas siempre son personajes que tienen trabajo y reciben un sueldo mensual del Estado. En tanto, el paro nacional pasó también desapercibido en Aucayacú, pues las actividades económicas, productivas y sociales, se desarrollaron con total normalidad. Los trabajadores asistieron a sus centros de trabajo y los buses de transporte se desplazaron por diferentes sectores de José Crespi y Castillo. Igualmente, los estudiantes asistieron a sus colegios al igual que los profesores. Y en Ayacucho, profesores sutepistas reclamaron mejoras salariales durante una jornada de paralización que se llevó a cabo de manera parcial. La jornada nacional de lucha convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, fue acatada por docentes del SUTEP. Ellos demandaban mejoras sociales y salariales. A la medida de lucha se sumaron organizaciones sociales como el Club de Madres del Vaso de Leche. A la movilización de la CGTP se plegaron además las bases del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Cabe señalar que el transporte público e interprovincial funcionaron de manera normal, al igual que los mercados y comercios que elaboraron sin contratiempos. En tanto, dirigentes del Gremio de Trabajadores anunciaron una movilización para el 4 de noviembre. Para garantizar la seguridad de los manifestantes, la Policía Nacional dispuso de un contingente especial que resguardó y acompañó a los manifestantes durante su movilización por toda la ciudad. Con lluvia o sin lluvia el pueblo acaba de pie para decirle al gobierno central y al gobierno regional y sus respectivos funcionarios que el pueblo de Ayacuchano ya no tiene más alma de esclavo. ¡Cierra el pago de esclavo! ¡Sube! Movistar trae el nuevo plan prepago Habla Más para que cuando recargues más tu tarifa se reduzca. Activa tarjetas o recargas virtuales todos los meses por un monto mínimo y Movistar rebaja tu tarifa única de 50 céntimos hasta 39 céntimos para llamar a Movistar y teléfonos fijos. Inscríbete gratis al asterisco 222. Tú nos inspiras. Movistar. En Cajamarca, agremiados al ZUTEP y la CGTP reclamaron mayor presupuesto para el sector educación. Asimismo, exigieron la construcción de la carretera Ciudad de Dios. Las calles de Cajamarca fueron tomadas por decenas de manifestantes en rechazo a las políticas económicas del gobierno central. Grimaldo Serna, asesor sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú, denunció al gobierno central y la actitud que esta ha adoptado hacia las empresas transnacionales. Quien gobierna acá, quien mandan, quien deciden, quien dan las reglas de juego son las transnacionales que están presentes aquí a lo largo y ancho de nuestro país. Por eso es que este gobierno se ha convertido en un fiel servil del capitalismo salvaje en nuestra patria. Por su parte, César Aparicio Zapata comenta los puntos de la plataforma de lucha de la CGTP. Primero, por las promesas incumplidas del gobierno. Segundo, por el alza del costo de vida y los combustibles. Por la defensa del patrimonio nacional. Por la defensa de nuestros recursos naturales. Por la defensa de nuestro medio ambiente que viene siendo depredado por las transnacionales. Contra la política represiva del gobierno actual. Estamos de acuerdo con la minería, pero que se haga minería responsable, que se haga minería donde debe hacerse minería y no en cualquier lugar. Por último, comentaron los casos de corrupción que se vienen ventilando en los organismos del Estado, los cuales han generado más malestar en la población cajamarquina. Bueno, yo creo que es concreto este asunto. El hambre, la miseria, la desesperación del pueblo peruano no pueden ser ajenos a esta política entreguista, a esta política de demagogia y de corrupción del gobierno aprista. Usted sabe que en las últimas, en las recientes horas, se han demostrado los periodistas a nivel nacional de que realmente este partido está podrido. De otro lado, con el fin de educar a la población en la prevención de desastres, en Chiclayo, funcionarios del INDECI se reunieron con directores de algunos centros educativos para coordinar las acciones a llevarse a cabo durante el simulacro nacional de sismo que se desarrollará mañana jueves. Por segunda vez consecutiva, se reunieron los representantes del INDECI y algunas autoridades educativas a fin de concretar la realización del séptimo simulacro de sismo escolar a realizarse mañana jueves. Durante el encuentro, los representantes del INDECI mostraron su malestar, pues a pesar de los reiterados llamados que se les hace a los directores de los centros educativos, al parecer ese simulacro no les importa. En la reunión se señaló que en la región Lambayeque son cerca de 300.000 escolares, tanto de los colegios públicos como privados, quienes participarán del simulacro. El colegio piloto para ejecutar acciones cívicas y policiales será el glorioso Colegio San José. El sismo simulado se iniciará a las 10 de la mañana. La actividad se desarrollará de forma paralela a nivel nacional y en Lambayeque se tiene previsto la participación de 1.500 colegios. Para el 15 de octubre se tiene preparado un simulacro a nivel provincial. Defensa Civil resaltó que nuestra región no está preparada para soportar un sismo de gran intensidad, por lo que invocó a la ciudadanía a participar de las distintas actividades preventivas. Y finalmente los invitamos a participar de nuestra encuesta web. Los congresistas han decidido convertir sus gastos operativos en parte de su sueldo. ¿Está usted de acuerdo con esta medida? Los invitamos a participar con sus votos y comentarios sobre las notas del programa visitando nuestra página web www.enlacenacional.com. Amigos, esto fue Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Enlace Nacional es producido por TV Cultura y RecTV, una asociación que agrupa a 40 empresas televisivas peruanas. Como siempre, los esperamos mañana. Enlace Nacional es producido por TV Cultura y RecTV. Enlace Nacional es producido por TV Cultura y RecTV.